El placer de vivir una buena comida en un ambiente agradable, excursiones en bicicleta. Todo esto lo hacía con gusto Fran Simon, hasta aquel fatal domingo hace ya 20 años. De una excursión en bicicleta por la mañana no pudo regresar a su domicilio. Lo encontraron al día siguiente, había perdido el conocimiento. Permaneció varias semanas en coma y cuando por fin despertó no podía hablar ni caminar. Al caer de la bicicleta se había dañado gravemente una parte del cerebro. De aquel accidente solo le han quedado unos problemas para hablar y algunas dificultades para ver. El cerebro de Fran Simon aprovechó sus fuerzas de autocuración. El 20% aproximadamente de mi cerebro está muerto. Se puede ver aquí, esta parte más oscura. Se extiende por todo el cerebro, de arriba a abajo. Ahí falta algo, en dirección al centro del lenguaje. Muy cerca, donde todavía hay células, se aprendieron cosas nuevas. El problema con el lenguaje consiste en que algunas veces necesito mucho tiempo, porque entre las células, donde antes estaba radicado el lenguaje, y las otras células del cerebro, había comunicación por una especie de autopista. Y ahora solo se hace por un sendero. Este es mi problema principal, el lenguaje. Desde el accidente, Fran Simon se esfuerza por recuperar facultades cerebrales destruidas. Los mayores progresos los hizo en los primeros meses después del accidente, pero todavía hoy su cerebro trabaja en la reparación de las funciones deficitarias. ¿Qué gana la neurología con el señor Simon? Ciertamente aprendemos mucho con pacientes que colaboran con nosotros, que creen en los resultados científicos y que desean aportar algo. Esto repercute sobre ellos mismos, y es además un ejemplo para todas las personas que han sufrido daños cerebrales, y que deben hacer algo por su cuenta, obrar con tesón, y en cierto modo, reestructurar su vida. En 1980, cuando ocurrió el accidente, aún no era posible ver en directo cómo trabaja el cerebro, pero sobre su anatomía hace ya mucho tiempo que se tienen buenos conocimientos. En la Edad Media se hicieron ya operaciones en el cerebro y se extirparon abscesos y tumores. Las consecuencias de esas operaciones permitieron sacar conclusiones sobre el funcionamiento del cerebro. A mediados del siglo XIX se empezó a investigar con mayor profundidad el complicado trabajo del cerebro y su rendimiento psíquico. El anatomista alemán Franz Josef Kahl elaboró interesantes teorías y clasificó la superficie del cerebro en 27 áreas orgánicas, esferas del amor juvenil, del sentido numérico, de la capacidad educativa, del sentido del hurto, del instinto sexual, del sentido tonal, y así sucesivamente. Gahl partió de la hipótesis de que en el cerebro ciertas funciones están localizadas en determinados lugares del cerebro. Si estos lugares están desarrollados, forman protuberancias que se pueden reconocer en la cabeza. La idea no era tan absurda como parece a primera vista. En cierto modo, lo seguimos creyendo, con algunos cambios, por supuesto. No creemos, por ejemplo, que estas complejas funciones, como las describió Gahl, estén localizadas en determinados lugares, sino que simplemente son funciones que necesariamente deben estar enlazadas para generar esos rendimientos altos y complejos. Hoy cooperan entre sí los investigadores de varias disciplinas para descifrar el funcionamiento de los 1.400 centímetros cúbicos de materia gris que constituyen el órgano rector del cuerpo humano. Se conoce la corteza visual, el centro de la audición y las áreas correspondientes al lenguaje y al movimiento. Desde que existen métodos como la tomografía computarizada, es posible investigar con detalle el cerebro en vivo. Mediante el procedimiento tomográfico se pudo constatar por primera vez la dimensión de los daños en el cerebro del señor Simon. Gracias a ello, se pueden explicar ahora sus problemas de visión y de lenguaje. Le preguntamos al señor Simon si el accidente fue para él una tragedia. En vez de contestar, nos dice que no ha entendido esa palabra. Se la repetimos, tragedia. ¿Quieres saber con qué letra comienza? Con T de Teodoro le decimos y continuamos, que sigue con R. Nos pide que pronunciemos otra vez la palabra. Lo hacemos lentamente. Ahora sí la entiende. La conoce por el teatro, nos dice. A continuación decía que volvamos a hacerle la pregunta inicial. Lo hacemos así y es entonces cuando por fin comprende nuestra pregunta. ¿Fue el accidente una tragedia para él? No, no fue una tragedia. Dice que él es un optimista irremediable y que entre tanto puede sobrellevar bien las consecuencias del accidente. El cerebro de Fran Simon soluciona sus problemas de comunicación indirectamente dando un rodeo. Hoy en día el funcionamiento del cerebro puede hacerse visible utilizando un escáner de tomografía por emisión de positrones, PET. Con sustancias radiactivas se muestra la actividad en determinadas áreas del cerebro. Esta tomografía permitió ver por primera vez cómo piensa el ser humano. Un simple ensayo mostró a los investigadores lo que hace el cerebro para organizar las múltiples impresiones. Cuando escucho o miro algo, las informaciones me llegan al cerebro a través de los sentidos. Pero la transmisión a través del oído es más corta que a través de los ojos. De modo que en el cerebro tiene que explorar antes un mecanismo que sintonice la información de ambos órganos sensoriales. Eso lo hace el cerebro de forma muy sencilla. Se crea él mismo condiciones operacionales de una duración de 30 milisegundos. Todo lo que sucede en este tiempo se registra como simultaneidad. Con estos elementos de 30 milisegundos se definen también los sucesos elementales, las bases para la conciencia. Este es el primer paso de cómo el cerebro estructura, por decirlo así, el caos de informaciones que nos rodea. El conocimiento del cerebro no cesa de avanzar. Un nuevo método para investigarlo es la encefalografía magnética. Solo con la técnica más moderna es posible registrar las débiles señales magnéticas de nervios activos. La encefalografía magnética hace visibles los sentimientos y los procesos mentales, así como los lugares en que se forman. Entre la intensidad de las señales y el lugar donde se forman, puede establecerse una correlación exacta. A causa del accidente, Franz Simon perdió algunas funciones cerebrales. En el futuro, las áreas destruidas podrían ser reemplazadas funcionalmente utilizando un electrochip, por ejemplo. Ya se ha dado un primer paso en este campo. Las células nerviosas, las neuronas, crecen en chips y se comunican con ellos. También se ha enseñado a las células a crecer a lo largo de vías ópticas y a formar reticulaciones. ¿Es este un paso para ayudar a personas como Franz Simon o para crear un híbrido de hombre y computadora? El cerebro de Franz Simon se ha curado en gran medida por sí mismo. ¿Cómo lo ha hecho? Aún es muy poco lo que sabemos de la materia posiblemente más complicada del universo, nuestro cerebro. Comienza un día normal de trabajo para Manfred Schaeffer. Este asistente de farmacia de 40 años se dedica a la venta de productos anestésicos. La ironía del destino. Precisamente él despertó de la anestesia general durante una intervención médica. Paralizado y sin embargo plenamente consciente, Manfred Schaeffer tuvo que sufrir un proceso muy doloroso sin que los médicos se advirtieran el estado en que se encontraba. Después de muchos años, aún se siente perseguido por el recuerdo. El dolor en el tórax y que me introducían tubos y los sacaban otra vez. Yo sabía exactamente que estaba siendo sometido a un examen médico y sentía unos dolores ardientes. Quería que se dieran cuenta de mi situación. Intenté hacerle una señal al anestesista. Quise levantar la mano, pero no me era posible. También traté de mover la cabeza. No pude. Era una sensación extraña. Quería expresarme, abrir los ojos y no era posible. Era tan dramático que tenía la sensación de encontrarme vivo, pero como emparedado en una sala donde nadie notaba mi presencia. Los dolores eran tan insoportables que alguien tenía que darse cuenta de lo que me ocurría, pero nadie lo notó. Despertar durante una operación quirúrgica o una intervención médica. Son pocos los pacientes que, como Manfred Schaeffer, sienten el dolor. Pero tener que soportar conscientemente la intervención en el cuerpo puede ser traumático, especialmente si se escuchan ruidos como el de una sierra. Hasta ahora los médicos no pueden saber exactamente cuán frecuentes son los casos de anestesia débil. Sin dudas, el señor Schaeffer tuvo mala suerte, pero el suyo no es un caso aislado. Ese fenómeno se encuentra por debajo del 1 por 1000. Para poder caracterizar y entender este fenómeno con más exactitud, debemos investigar cuáles son verdaderamente las bases de la anestesia. Después de practicarla durante 150 años, todavía no las conocemos, a pesar del éxito con que podemos llevarla a cabo. En un hospital clínico de Múnich se va a efectuar una operación de vesícula biliar. Se inicia la anestesia. La dosis de anestésicos se determina en razón de la edad, la estatura, el peso y la historia clínica del paciente. El anestesista inyecta varios preparados. Uno de ellos para reprimir el dolor, otro para relajar los músculos y un tercero para producir la inconsciencia. Aquí se aplica, además, durante toda la operación, otro anestésico a través de los pulmones. Hasta comienzos de los años 40, la anestesia era mucho más precaria y peligrosa. En el año 1930, aún no se disponía de los preparados que existen hoy para la relajación de los músculos. A través de una mascarilla, se le suministraba al paciente un solo narcótico, éter o cloroformo. Pero el éter conglutina los bronquios y el cloroformo sobrecarga el corazón. Los problemas de entonces no resultaban de una anestesia débil, sino de que fuera demasiado profunda. En no pocas ocasiones, los pacientes fallecían después de la operación en la sala donde debían recuperarse. Hoy en día, las operaciones son mucho más seguras, también en lo que atañe a la anestesia. Es posible medir exactamente la presión sanguínea, el pulso, la respiración y el contenido de oxígeno en la sangre, pero no se puede medir el grado de inconsciencia. ¿Estará despierto este paciente? Ninguna variación de estas curvas podría indicarlo con certeza. La alternativa es medir directamente el estado del cerebro. ¿Consciente o inconsciente? Esta es la cuestión. La respuesta, y para saberla, se investiga en todo el mundo desde hace más de 60 años, tiene que encontrarse de alguna manera en los potenciales de acción cerebrales. En un proyecto de la Fundación Bávara de Investigación, los científicos intentan desarrollar un monitor de anestesia. Su función será medir el grado de anestesia y dar la señal de alarma en el caso de que el paciente despierte durante la operación. Los datos iniciales para el monitor son los potenciales de acción del cerebro del paciente. Estos potenciales se generan porque en el cerebro hay actividad eléctrica. Ello se debe a unos 10.000 millones de neuronas que organizan un verdadero bombardeo con impulsos eléctricos. Los investigadores han descubierto que las neuronas se unen en grupos. Diferentes grupos se conectan entre sí formando redes. Estas redes coordinan sus actividades como hacen, por ejemplo, los instrumentos de una orquesta. Y solo si se coordinan puede alcanzarse la sincronización. Los anestésicos de hoy en día reprimen esa actividad sincronizada. Las orquestas neuronales hacen entonces una pausa y por tanto, ahora hay un estado de inconsciencia. Actividad o pausa, conciencia o inconsciencia, la respuesta pueden obtenerla ahora los investigadores observando los potenciales de acción en el cerebro. Por fin se vislumbra así un logro importante en la práctica. Dentro de cinco años los monitores de anestesia impedirán que el paciente despierte durante la operación. Nadie tendrá que padecer entonces los dolores que tuvo que soportar Manfred Schaeffer. El asistente de farmacia y vendedor de productos anestésicos va a visitar a un cliente. Él sabe que los anestésicos actuales surten efecto normalmente, aunque los médicos no saben con exactitud por qué. Para tener un anestésico absolutamente seguro no hay más que un camino investigar la conciencia humana. El Parkinson es una grave enfermedad del sistema nervioso. Solo en Alemania la padecen unas 280.000 personas. Es domingo. Karl-Heinz Gerhardt y su esposa Ingeborg desayunan tranquilamente. Desde hacía dos años no tenían días tan tranquilos y exentos de preocupaciones. En 1986 se le había diagnosticado al señor Gerhardt la enfermedad de Parkinson. Tenía entonces 51 años. En 11 años se transformó de un hombre alegre y deportivo en un enfermo necesitado de cuidados. Al final no había medicamentos que pudieran suprimirle el temblor y la rigidez del cuerpo. Él no quería vivir más en tal situación. Optó entonces por una intervención quirúrgica en el cerebro. Hoy el señor Gerhardt lleva otra vez una vida normal. Gracias a un electrodo en su cerebro para el matrimonio comenzó entonces una nueva vida. El cerebro humano en el flujo de innumerables impresiones sensoriales que nos bombardean durante el día el cerebro mantiene por lo general el control. En el caso de la enfermedad de Parkinson el paciente pierde el control sobre su cuerpo. Apenas puede caminar sin ayuda y solo da pasos cortos. Las extremidades tiemblan constantemente. Actividades cotidianas como tomar alimentos y bebidas son un suplicio y requieren la ayuda de otra persona. Para el enfermo eso significa marginación social y aislamiento. Muchos de los afectados padecen graves depresiones. En la patología parkinsoniana falta en el cerebro una sola sustancia mensajera la dopamina. Debajo de la hipófisis una glándula reguladora de hormonas se halla el mesencefalo o cerebro medio. En el corte transversal vemos el núcleo oscuro la llamada sustancia negra que se destruye en la enfermedad de parkinson. Una de las características del parkinsonismo es que en pocos años el rostro del enfermo adquiere el aspecto de una máscara. La mímica original se pierde y se produce la típica rigidez facial. A muchos de los enfermos de parkinson se les puede ayudar con un electrodo en el cerebro. A través de la bóveda craneal se accede al cerebro. La operación se hace en estado de plena conciencia. Karl-Heinz Gerhardt se acuerda bien de la operación. No sentía nada pero sí oía el ruido del taladro que sofocaba las demás impresiones y era consciente de que estaban penetrando en su interior en el núcleo de su vida en la sustancia portadora de su inteligencia. La operación debe ser preparada escrupulosamente. Un desvío de sólo un milímetro puede destruir funciones importantes del organismo. La simulación por computadora le muestra al cirujano el camino que debe seguir. El electrodo de simulación se introduce con toda precisión en una cánula guía para penetrar en el cerebro. Al paciente no se le suministran medicamentos por eso le tiembla el cuerpo entero. Debe permanecer consciente para informar al equipo de médicos del estado en que se encuentra. La fase decisiva de la operación el electrodo llega al punto de destino en el cerebro. Pocos segundos antes del milagro se conecta la corriente. en cada hemisferio del cerebro se implanta un electrodo pocos días después se colocan bajo la piel los cables y una pila. Repuestos electrónicos en el cerebro ¿habrán modificado la personalidad del señor Gerhardt? En mi opinión no hay ningún cambio fundamental de la personalidad. Se discute sobre si resulta afectada la esfera ética y los médicos examinan esta cuestión. Me parece bien que se tomen precauciones para no penetrar en esa esfera pero en el fondo no creo que se pueda hablar de ello por lo menos este es mi criterio subjetivo. No todos los enfermos de Parkinson pueden ser tratados por este método denominado neurosimulación pero al señor Gerhardt le ha servido para llevar otra vez una vida normal. El cerebro un nuevo campo de investigación común para médicos e ingenieros se desarrollan ya implantes electrónicos como ayuda para oír y ver se intenta atender puentes para vías nerviosas dañadas y se quiere reanimar áreas cerebrales muertas con neuronas jóvenes. Visiones mediante transmisión de imágenes el cirujano podría recibir todos los datos importantes para una operación del mismo modo que este personaje femenino se informa de otro masculino. Todavía es una ficción pero lo cierto es que investigadores norteamericanos se aproximan a la realidad de conectar directamente el cerebro humano con una computadora. Tendría que ser posible dicen transmitir a una memoria electrónica los datos del cerebro los recuerdos los rasgos de la personalidad el ser humano como organismo cibernético son claro está visiones sobre el hombre del futuro pero ya se inició la ruta de la técnica a través de nuestro organismo algunas personas como Karl-Heinz Gerhardt se congratulan de que la técnica proporcione una nueva calidad a sus vidas el señor Gerhardt lleva un electrodo en el cerebro aún se sabe muy poco sobre cómo actúa exactamente el mecanismo y cuáles serán los efectos a largo plazo aún estamos en los comienzos de la investigación del cosmos que llevan en la cabeza y cuáles serán Gracias.